Ok, perfecto. Buenos días, compañeras y compañeros, coordinadora y equipo del grupo parlamentario. Tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestra sexta reunión plenaria a la doctora Ana Laura Magaloni Kerpen, investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido investigadora visitante en la Universidad de Harvard y profesora visitante en la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia, es directora fundadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, donde se desempeña también como profesora investigadora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En colaboración con la Escuela de Derecho de Stanford y la Universidad Diego Portales de Chile, diseñó e implementó en el CIDE un nuevo modelo pedagógico para estudiar derecho. Ha sido una precursora en México de los estudios empíricos sobre instituciones de justicia, con particular énfasis en las instituciones de persecución y enjuiciamiento penal, el juicio de amparo y la Suprema Corte. Su agenda de investigación se centra en la relación entre desigualdad social y el funcionamiento del sistema de justicia mexicano. Bienvenida, doctora. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación. Es un honor para mí estar conversando con ustedes. Me dijeron que el tema era la discusión sobre la posible iniciativa que presenta el presidente con relación a los órganos autónomos. Y a mí me gustaría tratar de plantear en sus cabezas una posible idea. En términos generales, siento que la defensa de los órganos autónomos se tiene que hacer más en términos individuales, órgano por órgano, más que en bloque. Creo que la discusión puede ser más efectiva evaluando qué hace cada uno de esos órganos y por qué es relevante o no y cuánto cuesta, claro. Pero de todos los órganos, lo único que yo estoy completamente de acuerdo que se tiene que redefinir es el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es la primera vez que lo digo. Llevo prácticamente 10 años hablando de este tema, pero no sé cómo las ideas empiezan a permear y hay un momento en que son posibles, digamos, ¿no? Y me gustaría empezar por hablar de los derechos humanos, digamos, de dónde estamos en materia de derechos humanos, cuáles son los indicadores que nos hablan de que el camino no ha sido bueno, digamos, y cómo podríamos dar un viraje a esa institución que le permitiera cumplir de mejor manera su función. Yo sí creo que es súper importante la función, la protección y defensa de los derechos humanos, de los más vulnerables, de esos que no van a poder llegar al juicio de amparo porque no tienen dinero para contratar a un abogado. A mí me parece de las asignaturas más importantes del país y más importantes del país en términos de lo que significa emparejar la cancha y cerrar las brechas. Sin duda, la reforma, el hito de la reforma de los derechos humanos en México es la reforma del 2011. Yo creo que ha sido la reforma más comentada, aplaudida y debatida en el mundo del derecho mexicano, digamos, de estos años. Sin duda, el artículo primero es extraordinario. Su sola lectura nos podría conmover a todos, digamos, o sea, como hay un lenguaje esperanzador, ¿no? Todas personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ninguna Constitución en ninguna parte del mundo le da esa posibilidad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de tener el rango de derechos constitucionales. Además, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, castigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. O sea, de verdad es un artículo que nos deja muy bien en términos del marco normativo en México en esta materia. Sin embargo, la gran paradoja del México de hoy y de siempre es que contamos con un marco constitucional de avanzada en materia de derechos humanos y al mismo tiempo la mayoría de los mexicanos viven en contextos de exclusión y desigualdad. ¿Cómo explicamos esto? En cualquier parte del mundo, la agenda de derechos humanos es la agenda de la inclusión social. Los movimientos de derechos humanos en cualquier parte del mundo tiene que ver con poder incorporar a los excluidos, con hacerlos parte de un proyecto económico, un proyecto político, darles dignidad, darles libertad, darles capacidad de desarrollar su proyecto de vida, de debatir sus ideas. O sea, los derechos humanos sí es cierto que son para todos, pero la agenda de derechos humanos empieza en los que menos tienen, en los que no tienen garantizados esos derechos. Y la distancia en México entre las normas y las realidades sociales simplemente es dolorosa, es abismal. Y hay como un discurso en materia de derechos humanos y unas realidades sociales que no nos cuadran, que realmente no nos cuadran. Y yo empezaría por la agenda de la desigualdad. México es un país en donde, según los datos de Gerardo Esquivel, de 1% de la población concentra 21% de la riqueza, mientras que la mitad de la población vive en pobreza y 11 millones en pobreza extrema. Y estos números con la pandemia se van a simplemente desplomar, digamos. El reporte de Oxfam que señala que mientras que a la élite le costarán nueve meses salir de la pandemia, al resto de la población le costará una década. De este tamaño son nuestras diferencias. Y es momento, es momento, creo, de verdad, creo que es el momento que el país abrace en todo su debate y en toda su extensión la agenda de la inclusión. O sea, no podemos seguir operando en un edificio social tan, tan anquilosado y tan roto, digamos, en donde unos poquitos concentran las oportunidades económicas y la riqueza, y el resto, así, el resto pues sobrevive, digamos, ¿no? En México, estar en el séptimo desil de la distribución del ingreso, o sea, en el 70% más rico, significa ganar 13,400 pesos por ingreso familiar mensuales. ¿Quién desde ahí tiene posibilidades de desarrollar una vida digna, de que se cumplan sus derechos? O sea, la gente está viviendo muy al límite, digamos, y tenemos que hacer algo. Y yo creo que la agenda de derechos humanos debe servir para cerrar las brechas. Hace tiempo, escuché un TED Talk de un hombre que se llama Gary Haugen, que cuenta por qué las políticas de pobreza han fracasado en el mundo precisamente por no tomar los temas de acceso, en cuenta los temas de acceso a la justicia. Y en ese video, en esa plática, Haugen habla de cómo una mujer, cuanta historias así que te conmueven tremendamente, pero la primera de ellas es una mujer en Zambia, donde su esposo murió, y un hombre de su comunidad simplemente se sintió con el derecho de quitarle la casa y se quedaron sin siquiera un recipiente para cargar agua. Tuvo que ver a su hijo morirse de hambre. Y esas realidades suceden porque no hay forma de que Venus, esta mujer de Zambia, se defienda. Lo mismo pasó en Guatemala, una chica que se llama Griselda, que el gobierno la becó para que pudiera seguir sus estudios, pero en el camino a la escuela la violaron cuatro jóvenes y no hubo poder humano que esclareciera el crimen nunca. Esa idea de que la protección de la ley solo requiere de dinero para ser posible, esa es una de las razones más importantes por las cuales es difícil cerrar las brechas sociales. En México, nuestra capacidad de hacer valer nuestros derechos cuando son violados es mínima. Y pasa precisamente por la capacidad económica. Nuestra posibilidad de que cuando violen nuestros derechos podemos invocar este artículo primero constitucional con toda su fuerza y todos nuestros tratados pasa centralmente por nuestra capacidad económica. Es una reforma que si no le das capacidad de defensa a la base social, imposible que surta sus efectos. Y llevamos desde el 2011 así. Cuando se aprobó esta reforma, aplausos, increíble, tal y tal, nunca nos preguntamos quién la puede usar, quién la puede invocar. Porque no basta que esté en el papel. La relevancia de las normas jurídicas existe cuando se te violan los derechos. Es ahí en donde se pone en juego la obligatoriedad del derecho. No cuando las cosas funcionan. Los derechos son derechos en la medida en que sus violaciones pueden ser reparadas jurisdiccionalmente y puedes invocar la protección de la ley. Y esa realidad me parece que es súper chiquita en el país. Ustedes observen con cuidado dónde están las defensorías públicas en el país. Son las defensorías públicas, las más importantes, tendrían que estar en las entidades federativas. Y los invito a revisar los presupuestos de las defensorías públicas, cuánto le pagan un abogado, cuántos casos lleva, qué tipo de casos puede llevar. Apenas hay defensorías públicas en materia penal, que siguen siendo pésimas, pero porque es obligatorio tener defensa en materia plenal, en el resto de los asuntos no se puede hacer nada. Y si ustedes caminan los barrios pobres, urbanos, se van a dar cuenta cuántos problemas se solucionarían si la capacidad de defensa de las personas se elevara. Las personas que estafan, les venden terrenos a la gente, ahí está la gente pagando con sus ahorritos el terreno, no sé qué, es una tomadura de pelo, pero no pasa nada, se van con su dinero. Las costureras sobreexplotadas, sin horarios, sin prestaciones, las trabajadoras del hogar con esta ley increíble, aprobada por ustedes, que ya les da seguridad social. ¿Quién puede? ¿Quién puede demandar a su patrón por no dársela? O a su patrona por no dársela. Nadie. Entonces, podemos seguir aprobando leyes, podemos mejorar el marco normativo. Si no damos capacidad de defensa a las personas, no va a pasar nada. Y eso es lo que hemos sido absolutamente indolentes, no lo hemos dado. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad de hablar de los órganos autónomos para convertir a la Comisión de Derechos Humanos en una defensoría pública potente, capaz, con posibilidad de bajar a tierra, con posibilidad de presentar agendas, de llevar litigios paradigmáticos ante la corte, etcétera, etcétera. ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos? ¿Y por qué creo que el modelo de la Comisión de Derechos Humanos está obsoleto y acabado? La Comisión de Derechos Humanos tiene instrumentos principalmente políticos para hacer valer los derechos. Tiene tres instrumentos. La recomendación, la conciliación, o básicamente o se negocia con la autoridad y se llega a un acuerdo o se hace una gran recomendación. Hace tiempo hice un trabajo y nada más pónganse a ver los datos para que vean lo poco que son efectivos los derechos para la gente que no tiene dinero. Según los informes de actividades de la Comisión de Derechos, este es un, perdón, no lo he puesto al día, pero de 2009 al 2013, solo 3.4% de las recomendaciones que emitió la Comisión se cumplieron cabalmente. 3.4%. Estamos hablando más o menos de tres recomendaciones por año. En franco contraste, el número de recomendaciones no aceptadas por la autoridad siempre superó dos dígitos. En 2009, el peor año en términos de cumplimiento, de las 78 recomendaciones, 25 no fueron aceptadas por la autoridad. Es decir, 35%. O sea, dictó 78, 25 no las aceptó. 35%. Hace 10 años, en franco contraste, cuando inició la Comisión de Derechos Humanos, en 1995, de las 111 recomendaciones que emitió, prácticamente 26% fueron cumplidas en su totalidad y 52% totalmente. Estábamos hablando de 70 y tantos por ciento de cumplimiento. Conforme el país se decomocratizó, los mecanismos políticos empezaron a ser mucho menos efectivos. Y hoy, en este contexto, están absolutamente debilitados. Imagínense hoy una recomendación de la Comisión. ¿Quién la va a hacer caso? ¿A quién le va a importar? Pero, además, la inmensa mayoría de las quejas se resuelven por orientación al quejoso, que no es otra cosa que la conciliación con la autoridad. Cúmplele, por favor, denle en la cama, que el hospital, muchos casos en salud, la verdad. Y sería bien importante evaluar los acuerdos de la Comisión en estos casos, porque si no cumplen las recomendaciones, no sé si cumplen los acuerdos, digamos. ¿Y con qué se queda el ciudadano? Pues con muy poco. Capacidad de defensa. Y el problema de fondo es que estos mecanismos de recomendación, conciliación, orientación al quejoso, son fórmulas desgastadas. Son fórmulas poco efectivas en un contexto democrático. Los jueces de amparo tienen muchísimos mejores instrumentos. Para empezar, sus sentencias sí son vinculantes, sí son obligatorias. Y se puede llegar a destituir a las autoridades que no la cumplan. Sin embargo, el acceso a los jueces de amparo, a la Suprema Corte, a todos los tribunales federales, es un acceso limitadísimo, porque se necesita tener dinero e información para contratar a un buen abogado. Nos apreciamos en México que el juicio de amparo es uno de los juicios más técnicos. Ese juicio que le daría acceso a la justicia, ese juicio, el único mecanismo jurisdiccional para hacernos efectivos los derechos humanos es súper técnico. Qué absurdo en una población como la nuestra con estas diferencias. Por eso yo creo y comenzaría diciendo que es bien importante empezar a cerrar las brechas de manera real. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales. Me parece que las transferencias directas hacen sentido en una población sobre todo ahorita tan golpeada, pero no va a ser suficiente para cerrar brechas. Las brechas se cierran con capacidad de defensa. Cuando las personas puedan hacer valer sus derechos frente a la autoridad o frente a los abusos de terceros, en ese momento tienen capacidad de prosperar y de mejorar con su talento y con su esfuerzo. Una loza en la desigualdad en México es la poquita acceso a la justicia que le hemos dado a el grueso de la población. Las tasas en México litigiosas son bajas comparadas con el resto de América Latina y la única explicación es que en América Latina en todos los países han hecho mucho más por la defensoría pública que en el nuestro. En el nuestro por alguna extraña razón la posibilidad de darle a las personas que no pueden pagar un abogado la posibilidad de defenderse jurisdiccionalmente siempre ha sido un tema invisible, olvidado o posiblemente amenazante. Porque a lo largo de estos años se ha mejorado sustantivamente el marco normativo en materia de derechos humanos. Hay muchísimas reformas, muchísimas nuevas leyes. quienes la pueden usar bien poquitas gentes. Y mientras que eso así, México va a seguir siendo un país desigual e injusto. A mí me encantaría invitarlos a pensar que por qué no creamos en México la primera gran defensoría pública, esa que le puede, le podemos dejar a la comisión sus facultades de investigación y recomendación. Pero démosle a los ciudadanos que no pueden contratar un abogado la posibilidad de defenderse realmente. Y eso va a cambiar la correlación de fuerzas sociales en un lugar positivo. Porque yo creo que la primera igualdad, la más importante, es la idea de que la ley nos protege y nos obliga a todos por igual. Y eso está roto en México. A la élite por muchos años, pues ha podido negociar la ley, digamos. Y a los pueblos, pues no han, la inmensa mayoría no ha podido invocar la protección de la ley. Me encantaría ver un país en donde cada vez más personas en lo individual pueden sentir en su cuerpo y en su piel que la ley los protege. Que la ley los protege. Que esa posibilidad de que si alguien, que si no te quieren pagar la pensión anual y garantiza, si alguien te transó, si golpearon a tu hija, si desaparecieron, ese conjunto de problemáticas tienen una posibilidad de resolverse en la arena jurisdiccional. Y no es política, es derecho. A mí me encantaría pensar que este es el momento para hacerlo. Me encantaría pensar que no desaparece la Comisión de Derechos Humanos, sino que se transforma su función. y solamente me gustaría señalar que es ideal porque la Comisión de Derechos Humanos centralmente tiene una burocracia de abogados. O sea, en la Comisión de Derechos Humanos ya trabajan cientos de abogados. Es una plantilla formada por abogados. Lo cual es cambiar su función, reorganizarla, darle, seguir para casos paradigmáticos, importantes, seguir con ese instrumento de recomendación. Pero yo creo que lo que realmente va a cambiar la perspectiva del ciudadano va a ser los juicios ordinarios, muchos de ellos con cosas chicas, no tan graves, pero que vaya generando la percepción de que todos somos ciudadanos y que esa Constitución tan alabada, tan debatida, tan abrazada, pues nos protege a todos y no nada más a los que tienen dinero para invocar su protección. Muchas gracias. Gracias.